¡Suscríbete al canal! Muy buen precio, así es que Guga Mercantil, Mercado Benito Juárez, Enocampo, Calle Cuarta y Quinta. Ahora sí vamos a la sección deportiva, ya está aquí Samuel López con toda la información. Como cada mañana en nuestra sección deportiva. Ya está aquí Samuel López, nos tenías de que ya viene, ya viene, pero es que ha estado chambeando y festejando, porque mire eso de que pura chamba la gozaste, la verdad. La verdad es que estos cholos no me dejan aliviarme. Ya sé, ya ibas de salida. Ya iba de salida ayer, una travesía totalmente la que vivimos con el Club Tijuana. Déjame platicarte, el partido se vivió desde el Estadio Caliente a las 4 de la tarde, un partido en el que Tijuana logró borrar de nueva cuenta a Toluca de la cancha. No lo dejó hacer nada. Nada, 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 impresionante. Si fueron cinco llegadas de Toluca, fueron muchas. Una de esas las vemos en pantalla de tejada, de cabeza. Pero aquí vemos la anotación, el primer tanto de Richard Ruiz, después de un tiro libre magistral de Fernando Arce, llega al rebote Richard. Y bueno, ahí está el primer tanto. Ahí el equipo de Tijuana tranquilizó. Se sintió ya el estadio como campeón, empezaron a gritar el olé, olé, olé. Y aquí la segunda anotación, pase de Fidel Martínez filtrado a Dubier Riascos. Adiós Talavera, adiós todos. Ahí está el colombiano siendo uno de los mejores en este torneo. Pero aparte, seguidito los dos goles. Es decir, fue de pronto, los dos se aseguró. Y ya nomás empecé a ver que se vaciaba el estadio allá en Toluca. Porque era un hecho que los cholos eran campeones. Es decir, en ese momento ya era prácticamente imposible para los diablos rojos. No le dieron oportunidad de reaccionar al diablo. Y bueno, ahí está, campeones. Mientras era el partido, mientras acababa el partido allá en Toluca, me lancé a las calles de la ciudad de Tijuana. Y tenemos imágenes precisamente de eso. Eso es lo que quiero ver. Y yo me quise poner a los zapatos de esos muchachos que se suben al Cuauhtémoc. Esos muchachos que se van completamente, una travesía, ¿no? Lo que hacen, subirse al Cuauhtémoc. Era impresionante. Los carros, se dice que más de 100 mil personas, entre lo que es carros, lo que es las avenidas, ahí está el Cuauhtémoc, el estadio. Impresionante, la verdad. En las redes sociales no veías otra cosa más que fotografías justo de la gente que estaba disfrutando en las calles, ahí en las glorietas de la zona de Río, pero particularmente en la del Cuauhtémoc, ¿no? Ahí disculpen los goles, pero era imposible. Todos, la verdad, estaban tomando, estaban disfrutando. Pero la verdad que algo totalmente increíble. Es que es algo, mira, la verdad es que en la vida habíamos vivido algo en esta ciudad similar. Es un hecho sin precedentes. Ve nada más el muchacho ahí alzando la copa. Barbaridad. Pues casi, casi exponiendo la vida, pero pues para los fanáticos bien valía la pena. Marta, no se pueden perder el programa del día de hoy a las 3 de la tarde porque ahí donde estaba el muchacho nos subimos. Uniradio Deportes. Entrepaste. Uniradio Deportes se subió. Ahí ya es el aeropuerto. Es el aeropuerto, porque fíjate que eso pensé. Ayer después del triunfo dije, se los tienen que traer estos muchachos, pero esta misma noche, ¿no? Y así fue. Así fue, así fue. Viaje, viaje directo. El aeropuerto tuvieron... No, si su público los estaba esperando. Tuvieron un retraso en el avión, un retraso en el vuelo de Toluca a Tijuana. Y la verdad que estuvimos esperándolos en el aeropuerto. Impresionante la gente. Hay reacciones también. Hay reacciones en el estadio. Llegó el estadio totalmente lleno, pero deja tú lo lleno del estadio. Afuera del estadio había fácil unas 10 mil personas queriendo entrar. Era algo loco. Es impresionante, porque cuando yo vi algunas de las primeras tomas del estadio lleno, dije, qué barbaridad. O sea, porque no estaban viendo un partido en vivo. Simple y sencillamente querían ir, estar en la casa de su equipo, en los cholos, porque además creo yo que la gran mayoría de los aficionados estaba segura del triunfo de los cholos. Sí, sí, sí. Lágrimas de varios jugadores, del tour con Tony Mohamed. Tenemos reacciones, les digo que no se pueden perder el programa, pero tenemos reacciones de todos los jugadores. Nos metimos hasta el terreno de juego y entrevistamos a la mayoría de ellos. Y muchos, pues, era indescriptible lo que ellos sentían en ese momento. Claro, sí. Yo sé que vas a tener una excelente cobertura en tu programa. Gracias por traernos estas imágenes aquí en Como Cada Mañana, que también es tu programa. Y, oye, yo escuché esta mañana, ¿no?, los comentaristas, porque, bueno, todos los diarios nacionales le han dedicado, ¿no?, pues, digo... ¿Y era hora? Y era hora, ¿no? Ahora sí, ahora sí todo es muy bien, ¿no? Ahora sí todo, le van a cholos y ahora sí, ¿no? Sí, no, pero yo escuchaba por ahí que si el turco, que si se queda, que si se va... Ay, no puede ser, ¿no? Él se queda, él tiene contrato por seis meses todavía, él se queda, no hay ningún problema, no se alerten. El turco Mohamed tiene contrato y punto, se queda, está muy contento en la ciudad. Porque yo creo que es pieza clave, ¿no?, si no es que la determinante, ¿no? Totalmente, totalmente. Hoy a la una de la tarde hay desfile del club, así que... Sí. Como cuando se ganó la Liga de Ascenso... A ver, Dino, ¿sabes exactamente por dónde va a ir este desfile para que le digamos a la ciudadanía? Pues va, como la Liga de Ascenso, les comento, como cuando se ganó la Liga de Ascenso, si tuvieron la oportunidad de ir, pues va a correr toda la zona de Río. Sale del estadio caliente, recorre el boulevard y baja por la zona... Sí, todo el boulevard Agua Caliente, todo ese boulevard, y entonces baja a zona Río, y pasa por todas las glorietas principales de la ciudad, precisamente donde ayer se llenó de multitud tijuanense. Exactamente, qué barbaridad. Pues todos seguimos de fiesta todavía. Gracias, Samuel. Yo sé que tú sigues de fiesta, pero también sigues chambeando, porque estoy segura que vas a estar ahí en el desfile, como muchos de ustedes, a saludar a los héroes del fútbol mexicano, que son locales, que son los cholos, los cholos cuincles de Tijuana. Bien por ellos y bien por nuestra ciudad. Primera estrella de muchas, dicen por ahí. Qué bueno, ojalá así sea. Le has atinado a todo, entonces ya confío mucho en ti en cuanto al sopa. Gracias, Samuel. Nos vemos pronto, y vamos ahora del otro lado del estudio, que está aquí ya con nosotros, nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Vladimir, que nos da mucho gusto recibirlo de nueva cuenta aquí. Oftalmología en Como Cada Mañana. Doctor, hasta que se me hizo entrevistarlo, buenos días. Hola, buenos días aquí con el gusto de estar nuevamente con ustedes, Como Cada Mañana. Bueno, pues era para celebrar el triunfo ahora de nuestros cholos. Nos da mucho gusto que esté aquí, ya ha recuperado. Por ahí supimos que anduvo por ahí enfermito. Y un poquito mal, pero ya estamos listos para estar. Qué bueno, doctor. Me da mucho gusto. Y bueno, ahora nos viene a platicar sobre el estrabismo infantil. Vamos a hablar del estrabismo. El estrabismo es los ojos chuecos en sí, pero se presenta a cualquier edad. La mayoría es en los niños. No sé si te has fijado que todos los bebés tienen los ojos chuecos cuando nacen. O sea, no los tienen muy alineados. Y esto es porque la visión va madurando. Entonces, a veces, y esto es normal. Entonces, muchas veces traen los bebés, espantados los papás, cuando son primerizos, y me dicen, es que mi hijo como que desvía los ojos. Es normal hasta los primeros cuatro, cinco meses. Pero a veces hay este error de que van con el pediatra, les explica que es normal, y pasan esos seis meses de edad, ocho meses de edad, inclusive un año de edad, y siguen con el ojo chueco. Entonces, te dicen, ah, es normal, a mí el pediatra me dijo, y no es cierto. Una de las causas en los niños cuando hay una desviación del ojo es porque no ven bien. Por ejemplo, nosotros para tener una tercera dimensión y profundidad, necesitamos los dos ojos. Lo que hace es que son dos imágenes, así como nuestras cámaras de televisión, pero las empalman el cerebro en una, y esto le da la profundidad, le da la tercera dimensión. Entonces, cuando un ojo no está viendo bien y el cerebro no puede empalmar esa imagen, le cuesta trabajo, pues una forma de, digamos, de apagar esa cámara o este ojo que no esté funcionando es desviándolo. Ok. Entonces, es muy importante que si el niño tiene más de un año de edad y tiene los ojos que lo está desviando y los desvía cada vez más, o sobre todo, si es un ojo, digamos, preferente, preferente quiere decir con el que estamos viendo, es el ojo preferente está viendo bien y por decir algo, el ojo derecho siempre lo está desviando, desviando, desviando. Ese es un mal dato, eso debemos de checarlo, ¿no? ¿Cómo hacer para prevenir después del año si sabemos que, bueno, un bebé ya tiene este tipo de problema? Fíjate que hay que revisarlo, muchas de las causas pueden ser inclusive lentes y antes era difícil como que decir, bueno, como un niño de un año de edad le voy a poner anteojos. Fíjate que sí, existen ya lentes que hacen muchas casas comerciales de anteojos y son lentes exclusivos para bebés hechos con plásticos especiales y todo. Lo difícil de un bebé es sacarle la graduación. Entonces usamos unas que llamamos regletas, son unas graduaciones que vienen como una tira plástica y con una luz la vamos graduando. No podríamos sacar el más exacto pero podemos sacar una graduación muy próxima y le ponemos los lentes. Entonces le indicamos a los papás ponerle los lentes todo el tiempo al niño y estarlo revisando. Entonces tenemos que ver que el ojo se va enderezando, se va enderezando y se va enderezando y ver que nuestro número de graduación se mantenga. Si vemos que no se está enderezando entonces tenemos que ver que otra causa. Desde la primera consulta cuando también vemos que se está desviando o fíjate en esto, a veces los niños tienen el ojo desviado y cuando le toman fotografías siempre le sale la pupila iluminada, no se está fijado. Eso nos pasa a todos con fotografías pero si tú dices oye mi hijo cada vez que le toman fotos el mismo ojo siempre sale iluminado hay que tener más precaución porque adentro en el ojo puede tener algún otro problema. Puede tener una infección, un parásito, puede tener un desprendimiento de retina o algo muy peor y es muy común es cáncer. Se llama retinoblastoma es un cáncer muy agresivo muy agresivo y lo primero que vemos es una pupila blanca se llama leucocoria entonces cada vez que le toman la foto al niño y ven que el mismo ojo sale en todas las fotos sale blanca esa pupila pues inmediatamente lo tenemos que revisar ponemos unas gotitas dilatamos la pupila y revisamos adentro a ver si no tiene nada de eso. Entonces se puede prevenir a lo que entiendo se puede prevenir después de un año con lentes con esos tipos de lentes especiales pero además yo le voy a preguntar ¿qué pasa si tampoco funciona esto? ¿hay algún tipo de intervención quirúrgica? Sí, claro que sí si por ejemplo vemos que el ojo lo sigue desviando y ya no necesita lentes o nunca ocupó graduación se hace una cirugía y es muy común es mucho muy común de hecho un dato curioso operamos los músculos que coordinan los ojos para alinearlos y muchas veces decíamos bueno no sabemos si queremos operar tanto cortar o recortar tanto el músculo entonces vamos a poner un químico que pueda hacer un efecto cirugía ahí nació el botox ah mira ¿a poco? más de 20 y tantas años increíblemente sí, el botox está hecho por una casa comercial para ojos y era por eso porque a los niños lo que usamos es cuando tienes una desviación que no es consistente o sea muchas veces desvían el ojo a veces lo tienen derechito a veces no no podemos hacerlo entonces lo que hacemos es ponerle un poquito de botox para eso fue realmente descubierto entonces es una cirugía que podemos enderezar el ojo en una forma temporal doctor el tema es amplio y muy interesante estrabismo incluso ahorita hablamos del infantil pero está también el de los adultos entonces lo invitamos para que esté con nosotros en próximas emisiones por lo pronto pues que le parece si da su número de contacto para la gente cualquier gente que tenga dudas y todo llámenos estamos en el 634-3231 pues ahí está 634-3231 el doctor Vladimir Villarreal muchísimas gracias no al revés gracias por invitarme y aquí estamos y seguimos con más a quien como cada mañana no se mueva